¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Caballeros 5 soles. Es un gusto tenerte de vuelta en este canal. Si no te has suscrito no olvides de hacerlo. Recuerda que el botoncito está aquí abajo. Y también recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que tenemos Twitch en donde yo me encargo de hacer los streams de vez en cuando. Por ahorita como mi equipo no es súper pro. Acá no tengo dinero. Porque pues hay que pagar otras cosas. Pues ahorita solo me dedico a hacer noches de chisme, platicar un poco con ustedes y sobre todo que me acompañe una compañera que es Corta. También recuerda que tenemos Instagram donde solemos estar pero muy activos y solemos subir historias recordándote acerca de los vídeos que se han subido. De Promesas Digitales, de Trivia Mikla, entre otras cosas. Sin más que decir, bueno, vamos a empezar con el vídeo. Más bien con la sección de hoy. A mí me ha tocado lo que es resumiendo la historia. ¿Y cómo es tema de Navidad? Pues básicamente vamos a hablar de un tema que probablemente se identificarán muchos. Probablemente a otros les gustará. Ya que es el Grinch. Así es. Vamos a empezar hablando de este maravilloso personaje, esta peculiar historia y cómo es que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Porque recuerden que justamente es muy característico de estas Navidad. Que siempre hay un familiar que no le guste tanto como a mí. Que no soy fan de la Navidad, pero soy fan del Año Nuevo. Así que sin más que decir, comencemos con el vídeo. El Grinch. Recordemos que esta película primero fue un cuento infantil. De hecho, es un cuento infantil que hasta la fecha les gusta a muchísimas personas. El Grinch nace en 1966 y realmente el título original es Cómo el Grinch robó la Navidad. Ya después en la película únicamente sale como el Grinch. Ya muchos saben la historia pero yo me encargaré de resumir un poco acerca de ello. Realmente vamos a comenzar con lo que es el pueblo de los Villaquien. Nuestro peculiar personaje peludo verde va a ser nuestro principal protagonista. Recordemos que este es el mismísimo Grinch. Personaje que va a estar bastante enojado con las personas Quien. Los Quien son aquellos habitantes y habitantes que viven justamente en el pueblo de Villaquien y que les encanta la Navidad. Pero al Grinch le molesta muchísimo este aspecto. De hecho, cada vez que se sale a la Navidad, el Grinch se enoja por lo mismo. Y realmente este año está decidido a destruir la Navidad. Es aquí cuando comienza nuestra historia. El Grinch vive en una cueva a lo alto de una montaña de 3000 pies y al norte de lo que es el Villaquien. Justamente los personajes que les he mencionado anteriormente. Aquellos que viven felices y son afectuosos con los Quien. El Grinch está decidido a destruir la Navidad y es por eso que decide disfrazarse de lo que es Papá Noé. Así una noche él decide ponerse todo el contraje completo de Papá Noé. Disfraza a su perro Max de Reno. Toma sacos viejos y entonces decide bajar al pueblo de Villaquien para robar todos los regalos. Y así su plan maléfico, que es que al día siguiente los Quien despierten y ven. Comienza la noche y es cuando el Grinch hace actuar su plan. Él baja sigilosamente y entra en cada casa robando cada regalo de los Quien. Junto con su perro Max. Él está decidido a arruinar completamente lo que es esta mágica celebración que tienen los Quien. Es aquí cuando inicia la mañana de lo que son los Quien. Extrañados se dan cuenta de que no hay regalos, no hay adornos y no saben que acaba de pasar. Las personas comienzan a preguntarse qué ha pasado en la noche, si han escuchado algo. Y es cuando el Grinch comienza a reírse y comienza a estar feliz de que justamente los Quien están sufriendo por su espectacular celebración. Aquí es muy curioso y creo que muchas personas ya lo habrán conocido como un dato globito. Es que el Grinch al parecer no era del todo malo. ¿Y por qué lo decimos? Resulta ser y resulta recalcar que básicamente vamos a enfocarnos un poco a lo que es el perrito. Su nombre es Max. Y sí, recordemos que hay una parte en la que menciona que básicamente el Grinch se llevaba aquellos regalos que o no querían o que tiraban a la basura. Entonces esto nos da a entender que el Grinch recogió a Max de lo que es los regalos no deseados. Un dato curioso que a muchísimos nos parte el corazón y que nos da a entender que un personaje puede ser incluso más amable que justamente los mismos humanos. Dentro de la historia nosotros encontraremos a una peculiar niña que es amante de lo que es la Navidad. Tiene un espíritu navideño que impacta a muchísimas personas de Villa King y es justamente esta interacción que tiene con el Grinch que hará que éste cambie de opinión a lo largo de la película y gracias a ello podrán recuperar la magia de la Navidad. Quiero aclarar aquí unas cositas. Eso sí, es importante tener en cuenta estos puntos y y sobre todo darnos cuenta de que la Navidad no es necesario que la celebremos con lujos o con cualquier cosa. Tampoco es necesario que cada año a nosotros nos den un regalo ya que hemos estado muy acostumbrados a que la Navidad significa regalos, algo especial. Realmente podemos celebrarlo como algo sencillo y recordemos que es importante pues que esté toda la familia reunida estar juntos con quienes realmente queremos, con quienes realmente queremos estar al lado sobre todo para esta celebración para platicar un rato. No necesariamente debe ser toda la familia ya que por x o y causa muchas personas no podemos estar juntas ya sea porque se rompieron lazos entre otras cosas pero podemos contar con nuestras amistades e incluso si tú no tienes a alguien que pueda estar ese día contigo realmente no es necesario puedes celebrarlo a tu manera como quieras y sobre todo que se sienta que estas fechas son para cambiar para entender acerca de lo que ha pasado todo el año y sobre todo comer algo rico que te guste. La película Bill Grinch es bastante fácil de resumir de ciertas maneras y como la mayoría de las personas pues ya hemos visto esta película acerca de cómo un personaje trató de robar la Navidad y al final empezó a querer la Navidad ya que le dieron el verdadero sentido de lo que es esta celebración podemos decir que es una película bastante clásica que muchos estamos poniendo en estas fechas incluso la tele la repite la repite la repite llega un momento en el que estamos hartos de esa película pero no me voy a empezar a hablar acerca de eso sería todo de mi parte y nos estaremos viendo para la próxima que nos vemos en el próximo vídeo y